¡Eh, tíos, eh! ¡Os presento a mis amigos Bender, Fry y Lila! ¡Jo! ¡Os adoro, tíos! ¡En el siglo XX tenía vuestros cinco álbumes! ¡Eso sería hace mil años! ¡Ya tenemos siete! ¡Jo! ¿Me prestáis los nuevos? ¿Y un par de cintas vírgenes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pon la radio! ¡Mos balleneros! Espera, déjame a mí. ¿Qué más canciones hay? ¡Eso es un buen comienzo! ¡Sí! ¡Venga, manos a la obra! ¡Vamos a la obra! ¡Es puro de la mitra! ¡Vamos a la obra! ¡Nos no me ame! ¡Nos no me ame! ¡Enough to save me! ¡Oh, no! ¡Nos no me ame! ¡Nos no me ame! ¡Enough to save me! ¡Oh, no! ¡Nos no me ame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh! ¡Más despacio! ¡Vas muy deprisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estáis frescos! ¡Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones! ¡Con casinos! ¡Y furcias! ¡Es más, paso del parque! ¡Suscríbete al canal!